Ha sido un segundo tiempo un poco raro, mucha transición, ocasiones nuestras, ocasiones de ellos, quizás se ha partido un poco el partido y al final ellos han enchufado esos dos goles y nosotros solo uno. Al final yo creo que hemos podido matar el partido con ese 3-1 en varias ocasiones y hemos dejado el partido un poco abierto y al final ellos en una transición defensa-ataque nos han matado. James creo que ha hecho un partido fantástico, nos ha ayudado con una asistencia, ha estado muy trabajador y aquí todos somos importantes, ojalá que siga teniendo continuidad y nos ayude mucho. Al final todos los rivales que están en octavos de final merecen estar ahí por méritos propios y tanto la Juve como Arsenal como Mónaco, como el resto que nos pueden tocar, van a ser rivales muy difíciles y ojalá que en febrero pasemos esa eliminatoria ante el rival que sea. Bueno, sorteo, la palabra más o menos lo dice, es suerte, te puede tocar un rival más fuerte, te puede tocar un rival más débil. Creo que al final el que se alza campeón no es por suerte, es por mérito propio. Bueno, quizás este año parece que quedar segundo no está tan mal, pero nosotros queríamos quedar primero, queríamos ser los primeros de nuestro grupo, el Madrid siempre ha aspirado a lo máximo. Pero como digo, lo importante es que estamos en octavos de final, el viernes esperaremos al sorteo y bueno, ahora tranquilidad, afrontar el partido contra el Depor el sábado y viajar al Mundialito. Gracias a Dios hicimos un gran esfuerzo, todos los compañeros intentaron hacer las cosas al 100%, eso nos deja buenas sensaciones, pero bueno, queríamos ganar, desde el principio salimos a eso y al final no se nos da el resultado. Bueno, gracias a Dios la pude sacar, yo creo que eso le deja unas sensaciones muy positivas y a seguir trabajando, que es lo que nos ayuda a poder seguir por esta línea. Estamos muy felices porque hizo un gran partido, yo creo que igual que él y todos los compañeros que estaban lesionados, que poco a poco se van incorporando al grupo, siempre tener el grupo completo es algo que nos motiva, que nos pone felices porque todos son importantes. Si en algún momento el míster toma la decisión de que no juegue alguno algún partido, ninguno deja de trabajar y siempre se esfuerza porque cuando llegan los momentos donde le toca esa oportunidad, ninguno hace menos de lo que todo el mundo espera, entonces estamos contentos por James. Bueno, él siempre es una persona que siempre está muy tranquilo, gracias a Dios hizo un gran partido hoy porque nos ayuda a todos, siempre hemos confiado en él, yo creo que la gente también confía en él porque durante años ha demostrado la clase de jugador que es y bueno, yo creo que para él también es bonito hacer goles como para cualquier jugador. Todos los que formamos parte del Real Madrid sabemos que siempre queremos estar en el primer lugar en todo momento, en ningún momento pensamos en ser segundos, yo creo que si uno quiere ganar una Champions como es difícil, pero tiene que ir a todos los campos a intentar ganar y solo así se pueden conseguir, entonces de nada vale pensar que es mejor una posición que otra porque al final los partidos hay que jugarlos y hay que ganarlos. Yo creo que todos los compañeros hemos tenido oportunidad de jugar y el grupo ha ido variando, entonces al ir obteniendo resultados positivos quiere decir que todos los que están en Real Madrid son capaces para poder jugar cualquier partido. Yo creo que ningún rival es accesible porque al final todos los partidos hay que jugarlos, los que están en la siguiente fase es porque se lo han ganado, porque han hecho todos los méritos para poder estar ahí, entonces yo creo que tenemos que partir desde el respeto con todos los equipos que tenemos al frente y tomar con responsabilidad los partidos que vienen para ganar. Estoy feliz en volver a jugar y me sentí muy bien, que eso es mi fútbol y yo juego así con el corazón, con la raza que siempre tengo cuando salgo a Real Madrid para honrar esa camiseta y nada, estoy muy feliz de volver a jugar y ahora tengo que coger un pelín más de ritmo para jugar y nada. Estoy feliz por el partido pero no feliz por estar en segundo, yo creo que todos los jugadores el vestuario estaba enfadado porque si el Real Madrid está en segundo estamos todos enfadados. Bueno, por el resultado claro que no estamos felices y por el segundo lugar mucho menos, yo creo que mucho menos porque el Real Madrid cuando entra tiene que vencer siempre, claro que vamos enfadados a casa porque tenemos que ser el primero siempre. Yo creo que también tiene que valorar al adversario, ellos juegan bien al fútbol, sabemos que va a ser un partido difícil, hemos tenido oportunidades para marcar el 3-1 y el fútbol es eso, si tú no matas el partido te hace daño atrás, entonces hay que ver, pero también tiene que valorar que hemos hecho muchas cosas buenas, muchas, muchas cosas buenas y ese es el camino porque todavía seguimos invicto. Cada uno tiene su opinión por Benzema, nosotros confiamos todo en Benzema y sabemos que es un gran jugador, y hoy demostró que para mí, en mi opinión, es el mejor 9 del mundo, pero muchas veces Benzema tiene ese juego de algunos toques de calidad y no toca tanto en balón, cada uno tiene su opinión, pero para mí Benzema es el mejor 9 del mundo. Muy bueno, muy bueno partido de James, sobre todo quien no está jugando mucho y es complicado para quien juega poco y salir como un partido tan reciente como hoy y tengo que dar enhorabuena a él porque ha hecho un partidazo. Hemos hecho un trabajo junto con el míster, que también tiene que valorar al míster porque él cuando llegó ha cambiado muchas cosas y hay que valorar muchas cosas porque, como voy a decir, estamos haciendo muchas cosas buenas y 34 partidos no es cualquier equipo que consiga eso. Tenemos que pensar en un partido de liga de fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!